Ante las alarmantes cifras de sobrepeso que colocan a México como uno de los países con más población obesa en el planeta, de acuerdo con la OMS, alumnos de ciencias biológicas del Instituto Politécnico Nacional pusieron manos a la obra para elaborar alimentos innovadores, ricos y saludables. El producto consiste en una botana a base de maíz adicionada con alubias, pescado y algunas hortalizas. Se nos ocurrió porque la INEGI justamente menciona que el consumo de frutas, hortalizas y cereales va a la baja, pero el consumo de botanas y frituras va a la alta. Se puede disfrutar de esta botana sin ningún remordimiento, pues además de rica, es nutritiva. Son elaboradas con materias primas de origen vegetal como las alubias y el maíz, pero adicionadas con pescado tilapia, con lo que lograron elevar el nivel de proteína y al ser horneadas, redujeron las grasas totales. Justamente que debido a que ocupamos el pescado, vamos a tener proteína de alta calidad por ser de origen animal. También vamos a aportar la proteína de origen vegetal, que viene siendo de las alubias, que también es una buena fuente de proteína, que al complementarse con una harina de maíz, justamente se compensa esta proteína. El hecho de innovar alimentos, de poderles brindar a las personas una nueva oportunidad de consumo alimenticio más saludable, abre un campo laboral amplio y por lo tanto nos está dando más oportunidades a nosotros y no solo a nosotros, sino también a las demás personas y al planeta. Para extender los beneficios que pudiera representar esta opción alimenticia como producto comercial, los estudiantes del Politécnico no descartan la posibilidad de buscar la patente de su fórmula y esperamos que estos productos alimenticios con sabor Politécnico pronto estén en tu tienda más cercana.